¡Tits! Estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más, en el día de tu aniversario. Así es, mi tercera boda se celebra el día de hoy, hoy estoy cumpliendo un año de esa tercera boda. Con la misma persona, pero dice que viene la cuarta y yo te recomiendo que vaya con mi gente de Rose Gold, porque tenemos más de 500 tipos de anillo de matrimonio y compromiso y seguramente ahí vas a encontrar algo especial para Jesús. Pero si quieres algo definitivamente que solamente ustedes dos conocen, también lo podemos hacer para ti porque somos orfebres. O si de pronto te da por un buen reloj de alta gama, alguna cadena, algún detalle maravilloso, en oro, en oro, mi gente. Así que podemos enseñarte también el negocio del oro para que hagas un dinerito. Anota este teléfono, es el 786-658-6763. Rose Gold, los expertos en oro. Ellos son una maravilla. Hay que buscar un regalito a mis actrices favoritas. Por favor, por favor. ¡Bling, bling, bling, bling! Yo no quiero más anillos, pero si una cadenita que diga Noe, por ejemplo. ¡Ay, Noe, por favor! ¡Ay, mi personaje está llena de tesoros, perlas! Por ahí le dan las cosas. Noe, Eli, cuéntame un poquito de este viaje, esta experiencia. ¿Cuánto tiempo vas a estar por aquí, por la Ciudad de Miami? ¿Cuánto tiempo te podemos disfrutar? Mira, debería, porque todo puede cambiar, irme el 18, ya debo estar en Venezuela. Llegué el 31 porque estuve visitando familias, amigas. Aquí tienes muchas amigas que tienes que ver. Tengo otro proyecto por ahí, pero ahorita vamos a hablar de monólogos en tacones. Esta experiencia me tiene muy movida porque es nueva, porque es diferente y porque uno siempre es muy exigente y nada te parece bien. Anoche no pude dormir, así que si me ven esta cara tan luchada. De la cabeza maquinando. Sí, porque entonces dices, ajá, ¿y cómo hablo? Ajá, no, no, el público está aquí, no puedes. Claro, uno en teatro se mueve distinto, mira diferente, aquí todo es más pequeñito y el monólogo trata... No, no, mejor no. ¡No, no, pero también chisme, chisme, chisme! Ayer, recuerde que esto va a ser a partir de mañana, que tenemos la gran apertura de estas mujeres maravillosas. También va a estar Elba Escobar y nuestra querida Flor Núñez, pero déjenme decirle, chisme, chisme, que yo estaba viéndolo en el ir a estudiar, súper interesante, tenía todas sus notas. Me llamó muchísimo la atención, subrayadas las notas, la emoción, toda una gente que estudia, chico. Eso va a estar fabuloso, recuerde que es mañana a partir de las ocho de la noche, porque además déjenme decirle, estas cinco mujeres, entre las cuales... Pero ya va, pero ya va. ...van a estar en el contenedor y entre contenedor y contenedor va a haber pachanga. Pero también va a estar Gabriela Vergara. Quiero decir una palabra, porque me siento sumamente feliz y orgulloso de tenerte todas las mañanas como mi compañera, de ser realmente también mi maestra, mi guía. Me siento orgullosísimo que tengas un personaje que también saque tu línea como actriz, que sé que es algo que amas, que te apasiona. Y soy totalmente testigo de que cada día, de que cada paso que das es por la fuerza que te dan tus hijas y el amor de tu familia. Yo me siento muy orgulloso de tenerte aquí todo. Pero qué ganas de echarme a perder más que ya estoy llorando hoy. Que te quiero mucho. Miren nuestras queridas, ahí estaban en pantalla nuestra querida Elba Escobar y Flor Núñez, que también tienen un monólogo espectacular. No se lo puede perder, mi gente. Recuerden, esto va a estar en Paseo Reyes. Así es. Y las entradas están en Ticket Place. Así es, del 10 al 13 de noviembre a las 8 de la noche. Eso está imperdible. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿qué sigue en la vida de Aileen? Mira, eso es un buen tip. ¿Qué cosa? ¿Qué sigue en la vida? Pensar en mi hijo. Yo pienso en mi hijo y en su mamá, porque además yo le exijo que estudie, que no sé qué, que se destaque. Así es. Hacerlo bien en ese momento, en el momento en que me... Eso es un buen tip. Lo vas a hacer maravilloso, está fabulosa. Está fabulosa. Hay muchas cosas, estoy experimentando en otro, en la parte como más empresarial y producción, por ahí, por ahí vienen las cosas. Bueno, mira que Nork y Batito hoy lanzan. Sí, ya no, ¿no? Sí. Me puede ser un tip, me voy a mostrar. Por favor, me voy a dar unos tips, que tú no es una dura en eso. Pero sí, ando... Chévere. Yo creo que hoy en día hay que... Diversificarse. Diversificarse y hacer otras cosas, pero esto para mí es catarsis, es maravilloso, es reencontrarme y soltar una cantidad de cosas que cada una llevamos en nuestras historias personales. Así es. Y en el día a día, y va a ser fabuloso. ¿Qué sigue para Noely? Mira, yo me pongo muy tensa, lo decía, cada vez que arranco un proyecto, pero yo hablo conmigo mucho. Yo no sé si a ustedes les pasa, no sé si soy loca, pero... Y digo, ya va. Y digo, ya va, ¿qué te pasa? O sea, lo vas a hacer bien, y esto lo haces para divertirme, esto lo hago para divertirme. Y la gente se va a divertir muchísimo. Gracias, esto está imperdible. Claro, ¿qué dijo Enrique? Enrique, mira, mañana, mi gente, mañana, 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 paseo de las artes Regency. Jueves, viernes, salido, domingo, a las ocho de la noche, imperdible, imperdible. ¡Imperdible, por favor! ¡Enrique, por favor! ¡Enrique, por favor! ¡Enrique, por favor! ¡Enrique, por favor! ¡Venga, venga, venga! ¡No tenemos que despedir, siéntate! ¡Entra, mañana! ¡Imagina! ¡Un nuevo momento! ¡Ah! ¡Ah! Pero bueno, hay que despedirme. ¡Oh, cielo, lamentablemente, el programa llegó hasta el final! Recordar, Enrique Salas y Jesús Pemayor, que fueron los que están de la cabeza de todo esto, abrazarlos y quererlos por siempre estar tan creativos. ¡Vamos a la tercera! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, juntas, muchachas! ¡Mira la belleza! ¡Mira la belleza! ¡Ay, no, no! ¡Vamos, por favor! ¡Mirame esta belleza! ¡Tochas, mi gente! ¡Nos vemos mañana! ¡Bellas! Este programa fue presentado por... PBL Cargo. Tu entrega segura. Casa Design Furniture. Cardali Group Miami. Roast Gold. Tu joyería de confianza. Irenco Auto Sales. La Ceiba Tire Shop. Metro by T-Mobile. Y su tienda en el Doral. JH Carne en Vara a la Llanera. En sus locaciones, Kendal, Doral y Weston.